Mañana se inaugura la Feria Nicaragüense del Queso, un evento para promover la calidad y competitividad de este producto en el que además de ofrecer intercambios y conferencias sobre temas técnicos y comerciales, se realizará un concurso para seleccionar el mejor queso nacional. Esta feria se llevará a cabo en Multicentro Las Américas y será inaugurada por una conferencia del embajador de Francia, Antoine Jolie, sobre la economía del queso. Para hablar sobre la economía nacional del queso, nos acompañan Eduardo Caldera, vicepresidente del INDE, y Diego Velázquez de la Junta Directiva de la Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo. Buenas noches, Diego, Eduardo. Gracias por acompañarnos. Para ubicar primero a los televidentes, ¿qué peso tiene el queso en la industria láctea en general? Es decir, ¿cuánto de la leche nacional se destina al queso? ¿Cómo se produce, cómo se exporta el queso nicaragüense ahora? Bueno, el principal mercado de las exportaciones de Nicaragua es el salvador de quesos. Tenemos que alrededor de todas las exportaciones de lácteos, el 60% es queso, y el principal mercado es el salvador con un 80% de la participación en las exportaciones. ¿Ese es un queso producido por cooperativas, por empresas industriales, artesanal? ¿Cuáles son los componentes? Hay parte de todas. La industria, la gran industria produce queso para exportar al salvador. Hay cooperativas y también hay productores privados y hay una parte también de productores que vienen del salvador y que ya tienen mucho tiempo de industriales del salvador que han instalado sus plantas también en Nicaragua. Entonces es una mezcla. Parte de ese queso se consume en el salvador, pero también hay otra parte importante que se reempaque en el salvador, no sé si se procesa y termina siendo importado a California como queso salvadoreño. Así es, Carlos Fernando, muchas gracias por invitarnos. Esta es la tercera edición de la feria del queso. Nosotros como INDE vemos una gran oportunidad de poder desarrollar el mercado del queso y mejorar la calidad del queso. Nosotros, además de que lo que él hablaba del 40%, del 80% que sale al salvador, hay unos mercados que están ya dándose para Estados Unidos. Pero el problema de la higiene, de los registros, de la calidad de producción del queso es un problema que hay que buscar cómo mejorar porque han dado casos que se han devuelto quesos o no se han aceptado la calidad porque ese queso que tanto nos gusta a nosotros y que comemos en las casas nuestras es un queso con un alto grado de bacterias y es hecho artesanalmente. Y el grado de prosperidad que pueda tener ese productor a nivel de Nicaragua es muy poco por la calidad del producto que vendemos. Pero ¿qué igual es el valor agregado que le hace la industria salvadoreña para poder exportar el queso nicaragüense a Estados Unidos? Bueno, ya está la industria salvadoreña, está aquí, hay plantas que lo llevan a un con un grado de proceso, agarran la leche, semiprocesan y básicamente hay un proceso de reempacado y que sale directamente del salvador como producto salvadoreño. Y por eso ellos, los dos grandes rubros de queso que se exportan son el queso seco famoso que comemos y el moralique. El moralique es una producción salvadoreña y parte del estímulo que queremos hacer a ese gran mercado que tenemos nosotros y el potencial, somos el país más grande de Centroamérica con una alta producción de queso y derivado, es poder estimular la calidad, que se certifiquen las producciones de queso, que se mejoren y se haga un trabajo conjunto para producir un queso de calidad. ¿Dónde se produce el mejor queso de Nicaragua? Si se puede rastrear la calidad, supongo que eso tiene que ver con el producto lácteo y con la capacidad de procesamiento. Bueno, tenemos dos grandes fuentes, tres grandes fuentes, cuencas lecheras. Una es la vía láctea, que es lo que es el Matagalpa, Ginoteca y la otra es el Triángulo, que es viniendo la Nueva Guinea, Chontales y la parte de Huaco. Son las tres grandes zonas lecheras de Nicaragua y donde están situadas todas las queseras que producen el queso. Entonces no encontraría pues dónde verdaderamente que está el... Pero por ejemplo, en este concurso que van a hacer en esta feria, que supongo que es un incentivo, me recuerda un poco lo que se está haciendo en el café con la tasa de la excelencia, aunque eso ya entramos quizás en categorías o niveles internacionales. Esto es una competencia nacional. ¿Quiénes participan ahí? ¿Cómo se selecciona el mejor queso del país? Hay gente calificada de la industria, expertos, que van a estar calificando este queso por el aroma, por la textura, por quienes tienen ciertos requisitos de exportaciones y de registro sanitario que deben de tener. Y en base a los diferentes tipos de quesos se va a elegir dentro de la variedad el mejor queso. Hay un premio para el primero, segundo y tercer lugar, uno de 1.600, otro de 600, otro de 500, pero no es tanto el valor. Ahí está participando Walmart y otras hoteles y otras cadenas que pueden comercializar este producto. Queremos estimular... Hay dos factores bien importantes y todo se basa en la productividad. Nosotros tenemos que elevar el nivel de productividad como Nicaragua y la leche, la carne, el tema ganadero es uno de los factores bien importantes. Actualmente se produce un ternero cada dos años. Actualmente se produce 3.12 litros por vaca y solo en México es de 17. En los países industrializados es de 28. Hay mucho que hacer en el nivel de productividad y eso tiene que ver con la tecnología que hay que meterla al campo. Y tiene que ver también con la educación y eso es parte de los seminarios y capacitaciones que necesitamos implementar. Nicaragua tiene grandes retos y oportunidades, pero esos dos factores para mejorar la productividad, la tecnología, igualmente la educación debe ser un empuje que está haciendo Canislac, INDE y todos los sectores para mejorar. Tenemos esos grandes retos. Queso nacional, la gente lo asocia automáticamente con queso seco, queso crema, queso fresco, cuajada, quesillo. ¿Hay alguna variedad que predomine, digamos, en la cual Nicaragua puede llegar a ser más competitivo en relación a ese tipo de queso? Bueno, el principal producto es el queso duro y el producto de exportación insignia es el queso morolique. Tenemos muy limitado la variedad de quesos en Nicaragua. Pero Nicaragua podría tener el equivalente de un queso morolique, digamos, como una marca nacional. Eso es lo que queremos estimular. Nosotros queremos estimular de esta feria que salga una marca país. Y una marca país, nosotros estamos estimulando en este momento dos rubros. Uno es el queso seco que cualquier persona lo produce y dos es el queso morolique que sin quitarle mérito al queso morolique es un producto del Salvador. Nosotros tenemos que estimular una marca país. Y una marca país es buscar cómo llegar a ese queso nicaragüense que podamos producir y que podamos empujarlo. Así como el café, tú bien lo decías, el café de la tasa de la excelencia ha generado muy buenos réditos. Y es porque se ha buscado ese café de altura, se ha buscado ese café hasta orgánico que ahora se empuja. ¿Quién certifica una marca país? O sea, ¿con quién decide? Así como en las regiones tanto en Sudamérica, como en Europa, como en Estados Unidos, hay regiones donde se producen vinos que están asociados o cierto tipo de producto. En este caso, ¿quién va a determinar si hay una marca país de queso en Nicaragua? Lo determina el Ministerio de Economía por medio de las normas y las normas de origen. Entonces ya hay un proceso ya escrito, ¿verdad? Cómo se hace la norma. Por ejemplo, ya hay una norma de queso chontaleño, donde se describe cómo se procesa el queso, qué características debe tener la leche, qué porcentaje de sal debe tener y todo el proceso de cómo elaborarlo. El tiempo de prensa, cuánta humedad, cuánta sal al final y la calidad microbiológica que debe tener. Entonces, en base a eso se llega a una norma de origen del queso y de ahí hace parte para la marca país. Ya existe en Nicaragua una norma del queso chontaleño y creo que puede ser el punto de partida para sacar lo que es la marca país. ¿Quesos más procesados, como los que algunas pequeñas industrias están promoviendo, por decir algo, Selva Negra en Matagalpa o La Montañita en Estelí? Creo que hay otra marca, las cabriolas, hay varios más. ¿Qué futuro tiene en Nicaragua? ¿Hay mercado? ¿Hay demanda? ¿Las inversiones que esos sectores están haciendo tienen alguna proyección? Sí, parte de eso es estimular. Te invitamos a ti y al público en general a que llegue porque se están produciendo quesos que se están exportando a Estados Unidos, quesos de diferentes tipos y creaciones. Cabriolas hace muy buenos quesos en el tema de la cabra. Igualmente se están produciendo nuevas variedades certificadas y autorizadas debidamente por sus registros, pero como te digo, y tienen sus nichos de mercado. Ya hay exportaciones, pues, como el rubro primero es y el mercado primero es la parte de Centroamérica y hay Estados Unidos y hay ciertos ensayos. Pero sí queremos mover la marca país porque creemos que debemos de tener una identidad como país y promoverla. Y en esta feria, aparte de tener un punto de encuentro para presentar conferencias y este tipo de cosas, ¿se hacen transacciones, se hacen contratos comerciales o la gente va a comer queso a departir? ¿Cuál es el foco de la feria? Bueno, van a estar las cadenas de supermercados y los hoteles. Entonces va a ser la oportunidad para que vean los quesos que cumplen con las normas sanitarias y las que mejores cualidades sensoriales tengan para hacer negocio con los... O sea, es un gran mercado de quesos, una gran feria comercial. Sí, correcto. El resultado que ha terminado es que estas empresas que han estado en el pasado han terminado con contratos con Walmart o con... Acordémonos que ahora las cadenas tienden a ser centroamericanas, entonces se crean ciertas oportunidades hasta las mismas cadenas hoteleras y eso pues mejora el nivel de estándar y la rentabilidad del mismo negocio. Que creemos que nosotros debemos de parar, por ejemplo, y es un factor que queremos estimular, es que en la montaña donde no hay caminos de penetración y salen por mula. Muchos de estos camiones de manera, por las rutas y de la manera clandestina, sale este queso artesanal y no está cuantificado realmente, pero son volúmenes bastante grandes. Entonces queremos estimular la producción limpia, queremos estimular, pero con la rentabilidad. Entonces es un esfuerzo conjunto como país y como les digo, la mayor importancia es elevar la calidad de lo que producimos y buscar ese mercado, esa comercialización que sí hay y sí hay necesidad. Nosotros visualizamos como INDE la gran necesidad de producir mejor y producir más. Y aparte de El Salvador y Estados Unidos, otros mercados potenciales, por ejemplo Venezuela que se ha convertido en un nuevo destino de exportaciones de carne, también de otros productos lácteos, ¿no hay oportunidad o viabilidad de exportación de queso a Venezuela? Se han hecho varios intentos, pero no han fructificado. El producto de exportación a Venezuela ha sido la leche UHT, dado porque ha podido aguantar el trayecto, que son alrededor de más de 15 días, el desabanaje y todo eso que no lo puede tener un queso. Entonces creo que se haya redirigido más en la exportación a Venezuela y que representa ya pues alrededor del 40% de las exportaciones de lácteos y el 80% de exportaciones de leche fluida, el 80% va hacia Venezuela. La feria del queso, Alberto, son dos días, viernes y sábado. Viernes y sábado. ¿Y es por la tarde o todo el día? Es de la mañana, desde el día de la mañana hasta 4 de la tarde, 5 de la tarde, pero eso no cava porque lo interesante es que se vuelve un punto de venta y entonces llega, como tú sabes, en el centro pasan como 30 mil personas y hay una venta continua. Es interesante e igualmente tienen precios especiales. Invitamos al público en general, te invitamos a ti, que te llegues a degustar. Creo que es un proceso interesante y es una gran oportunidad para probar lo que producimos. Y vamos a ver este fin de semana quién será la empresa o los productores seleccionados como los autores de El Mejor Queso Nacional. Gracias, Eduardo Caldera, Diego Velásquez. A partir de mañana, ya saben, viernes y sábado, la Feria Nacional del Queso.